¿Qué hago mi gente? ¿Cómo estamos? Vamos a empezar el vlog diferente Nunca habían escuchado a alguien cantar así pero con sentimiento Ver que es tan cante y cante Bueno, ahorita ya se acabó la canción Déjame empiezo, espero que empiece otra canción Porque ya se sabe todas las canciones de Sin Bandera Para que podamos ver qué tan entrada está con la música Me hice un nuevo corte de cabello, no sé si lo notaron Espero que les guste, ¿ok? Ahorita vamos a ver cómo canta Mary No, dale, dale Y así la va los trastes Mary cantando música todo chévere Bueno amigos, ya tardaba que no hacíamos vlog Hemos estado un poquito ocupaditos Han habido varias otras cosas que son más No quise decir más importantes que hacer el vlog Pero sí Lo que está sucediendo ahorita es que para aquellos que no saben Para aquellos que no nos siguen en las redes sociales Nuestra vida está a punto de cambiar para siempre Se puede decir De por life Mary está embarazada Para aquellos que no sabían Nosotros estamos muy contentos La siguiente semana vamos a averiguar si va a ser niño o niña Mientras tanto Hay antojitos de todo En nuestro Facebook pueden ver Qué fue lo que sucedió A dónde hemos ido Qué pasó Voy a tratar de compartir más en el vlog de YouTube Que hemos comido cosas raras Como Dunkin Donuts a las 3 de la mañana Las galletas Reese con peanut butter y Nutella O plátano frito Pero empanizado Empanizado y frito Que está muy sabroso de hecho Que de hecho se me está antojando ahorita también Me han estado diciendo que estoy aumentando de peso Y la verdad es que pues estamos embarazados Obvio que cuando estamos embarazados como pareja Nos tiene que afectar a los dos Y por esa razón mi cuerpo está cambiando conforme va el embarazo Así que para aquellos que piensen en preguntarme Que por qué estoy aumentando un poquito el volumen de peso Es porque estamos embarazados Y cambia el cuerpo O sea se lo tengo que explicar a todos O sea debería ser obvio Debería ser fácil Debería ser Perdón Perdón no quise descontrolarme Ustedes no tienen la culpa Sin embargo Si estamos muy muy contentos Muy felices De que ya vamos a ser papás Por fin Por fin este galanazo va a tener un baby Bueno Ella va a tener el baby Yo lo pro 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 Procreé Procreé Yo lo procreé Junto con ella Pero juntos vamos a tener un baby Y va a ser muy adorado Y muy querido Por todos los siglos de los siglos Bueno Total Ahorita vamos de salida Vamos a ir a la paletería de aquí Si no han estado aquí en San Antonio Hay una paletería que se llama Paletería El Paraíso Donde se encargan de hacer las paletas Que bueno Literalmente se venden en todos los lugares Como el carrito que pasa Sonando sus campanitas El carrito que pasa Bueno Esos weyes Compran De este lugar Compran paletas De esta paletería Y la venden Un poquito más cara Obvio En este lugar Podemos comprar paletas Está increíble El lugar Mucha gente Dice que Que están más o menos Pero la verdad Están increíbles Siempre que vamos Compramos como unas 50 paletas O O lo que podamos Porque Está increíble Bueno Para aquellos que no se acuerdan Tenemos a esta Coco Mira Coco Coquito Coquito ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ajá Ya está bien grandota Desde la última vez Que subimos el video El otro Que introducimos De que teníamos la perrita Este Casi enseguida Nos enteramos Que Mary Estaba embarazada Así que ya no hemos hecho vlogs No hemos estado tan activos Pero Voy a encontrar la manera Tengo que encontrar Este Un balance Para poder grabar Esta cosita hermosa Y O sea Poder grabar Nuestro Nuestro blog regular Subir más contenido Como Como antes ¿Qué hiciste? Ah Si se dan cuenta Hay como esponjita tirada Quiere decir que ya hizo pedazos Su monito Aquí está de hecho Oh si ya Ya lo hizo Bueno Eh Los de Star Wars No van a estar tan contentos Que digamos Ok Ahí te va a decir Ajá Bueno total Ya lo hizo Garras El pobrecito Eh Hay Hay por todos lados Hay este Hay de esto Hay algodón tirado Ok ya Calmada Tranquís Bueno total A lo que íbamos Vamos por paletas Ok ya llegamos Vamos a pasar A ver Ahí está el señor Yo le abro la puerta Ahí está Este es el encargado De que haya paletas En este lugar Ok Entonces como ustedes pueden ver Son Ahorita nosotros Vamos a agarrar 30 Que es por 14 dólares Incluso es un buen precio Incluso Lo más que puedes hacer Este Cualquier paleta Arriba de 50 Son 46 centavos Cada una Y Como pueden ver Están Están sabrosas Yo en lo personal A mi me gustan mucho Lo que es este Cheesecake Cheesecake Están buenas Voy a llevar 4 de estas Vamos a ver Bueno entonces ¿Cuántas de estas? Ahí van 4 1, 2, 3, 4, 5, 6 8 Ya 8 Porque estas 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 de cheesecake Se van de volada Están muy buenas Vamos a hacer un poquito De mango Esta es mango Pero no es mango Como de agua Es mango Como cremoso Podría decir ¿No? Tenemos coffee Creen o no Hay paletas de café Estas son Estas café El cappuccino Están buenísimas También se las encargo Vanilla con pasas Vanilla con pasas Hay vanilla con pasas Hay sandía Hay galletas Hay vainilla Hay fresa Ok Hasta ahorita Llevamos 22 Aquí también pueden Comprar el hielo seco Ok 22 23 24 ¿Qué me lo voy a contar? Ya van 26 Ok Ok Nos faltan 4 Ok ¿De banana? Aquí están de banana ¿Cuántas 2 ¿Cuántas llevamos? 12 No pero ¿Cuántas llevamos en total? 28 28 Nos faltan 2 más Nos faltan 2 más A ver ¿De qué llevamos? Todo está bueno Cookies and cream ¿Ya tenemos? Es galleta con crema Es esta Está buenísima So que nos llevamos 2 de esas Bueno y eso concluye Todo esto Créanlo o no Nos va a costar 14 dólares ¿Dónde lo pongo? Ahí lo puedes poner Ahí está Bueno aquí tenemos un nuevo amigo Él tiene un blog De motocicletas Me estás diciendo ¿verdad? Sí Ok ¿Cómo se llama el blog? Se llama Mr. Little DX Mr. Little DX Aquí en San Antonio ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero solamente lo tienes En Instagram o YouTube? No más Instagram Instagram Ok No está bien Pero entonces Ahí está Ya saben Si lo quieren seguir Si les gustan las motos Lo pueden seguir ¿Ok? Si traes motos Vamos a pasearlos Ah me gustaría tener moto Ah me gustaría ser